La noche Aún comienza esta dispersa Para poder hablar con los que rodean Solo esperan el momento para poder volver a atacar Y pensar que eres mía Pero eres fría para poder dejar Lo que no seríamos Sería un poco de diversión Ya no quiero volver a atacar Porque, 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 también, también Comienza y termina la fiesta Porque, porque, también, también Sería un poco de diversión Porque, porque, también, también Comienza y termina la fiesta Entenderá lo que diré La noche La noche Aún comienza esta dispersa Para imaginar Todos los misterios Ahora soy un momento para poder volverte a encontrar Lograr, lograr que seas mía Pero eres fría para imaginar Que tú puedas regresar Intenta no volver a dudar Yo no quiero volver a atacar Porque, también, también, también Comienza y termina la fiesta Comienza y termina la fiesta Porque, porque, también, también Está bien, también, también Ya no puedo volver atrás Porque, porque, también, también Comienza y se llena la fiesta Y verás lo que dices Y, tal vez, no hay otras noves Y, tal vez, no hay otra noves Oeste 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 Gracias por ver el video